Esta feria en la Plaza de Toros de Llin tienes una cita con la música. Domingo 28 de septiembre, el musical para toda la familia, The Kids Band. Lunes 29 de septiembre, Cantares de Copla con Rosalez, Alejandro Conde, Carlos Vargas y Sheila Zamora. Miércoles 1 de octubre, Seracín Zubiri recordando a Nino Bravo, acompañado de la Unión Musical Santa Cecilia. Y para finalizar, el jueves 2 de octubre, el musical de los musicales, El Espíritu de Broadway. Recuerda, esta feria en la Plaza de Toros de Llin tienes una cita con la música. Ven y pásatelo bien con nosotros.